Claudita, cuéntanos un poco en qué te entretienes más, ya que ahora terminaste de hacer esta teleserie actuando o animando programas en televisión. ¿En qué me entretengo más? Te diría que las dos cosas. La verdad es que me siento cómoda, me gustan las dos. A mí lo que me gusta es comunicar, ya sea a través de un programa o a través de un personaje en una teleserie. Y gracias a Dios tengo la suerte de poder trabajar en las dos cosas que más me gustan. Así es que me siento y me entretengo mucho y lo paso muy bien y soy muy feliz haciendo lo que hago. Se te nota además. Ahora, tú llegaste al éxito y al matrimonio bastante joven, cosas que a lo mejor de repente en el tiempo son difíciles de mantener. Es un tema que te inquieta, te preocupa, ¿cómo has logrado mantener ambas cosas? O sea, decir que llegué al éxito es como mucho encuentro yo. De verdad yo creo que todavía me falta mucho por recorrer en mi carrera y en el matrimonio también. Entonces, me preocupa, pero me preocupa en el sentido que trato de ser mejor cada día, de hacer mejor mi trabajo, de superarme, de ser en el plano personal una mejor señora, una mejor esposa. En ese sentido me preocupa, de ir creciendo, de ir superándome. Pero nada más. Además que empecé desde muy joven, partí a los 16 años trabajando. Entonces algo que se ha dado naturalmente. A lo mejor partiste a los 16 años antes, porque nuestro equipo anduvo revolviendo y archivos por acá, por allá, recopilando cosas. Y hay imágenes tuyas desde hace un tiempito atrás. Mira, te las vamos a mostrar. Pero cuéntanos tú, anda contándonos tú qué es esto, ¿eh? Los invitados. ¿Nacionales? ¿Cuándo no te sentías? Los internacionales. ¿Nos 17? ¿Y el jurado? ¿Nos 17? ¿Qué año fue eso? Ah, fue en el año 90. Ahí es, ¿no? Ahí fue cuando lo hicieron. La cabrita con el señor. ¿Viene la pata de la raíz? Claro, ella fue la primera vez 17. ¿La pata de la raíz? ¿Qué está conmándola? Esta fue la vez que yo conocí al pollo, a mi marido. ¿Ah? Él me fue a entrevistar a mi casa y yo venía llegando al colegio. Yo estaba nerviosa porque me iban a hacer una entrevista. A mi lado se encuentro en el colegio. ¿Qué orejías están viendo? Las teres horas de las cosas. ¿Cómo han conseguido tus compañeras y el show? Están muy claras. ¿El hecho de que yo iba a la salida en el 17? Están estéricas. Fue todos súper contentos. ¡Uy! Fue un poco de las piezas. Y ambos se me dieron. Son la mitad Claudia, Claudia. Ya hablaron por mi ropa. Fue todo muy feliz. ¿Pero ti no significaba un caso de relación con tus compañeras o tus compañeras tenían distinta, que ya consisten en vídeo y que las mujeres son en vídeos? No, no, al contrario. O sea, me han acercado mucho más a mí. Toda la gente que dice nunca me había hablado ahora. Me preguntan. Ahí estaba con cuarto medio. ¿Cuántas actividades en realidad que tú le han servido en el curso del 17? Esa era mi pieza. Para haber obtenido el centro máximo. Bueno, la verdad es que empecé desde bien chica. Estuve participando en el ballet de Karen Connigli cuatro años, bailando. Y eso me abrió las puertas, qué sé yo. Participé en Martes 13, en el show de Gloria. ¿Esto te gustó, Gloria? ¿Ah? ¿Esto te gustó el tiro? Me gustó el tiro, a ver si es nuevo. ¿Sí? Mira, acá lo miró una... Ahí. ¿Ahí? ¡Eh, eh, eh, eh! Yo miraba por claro, eso es todo el relación. Estarte delante de enigente, si uno es tímida, no te sale la voz. ¿Y eso? Ah, esa es la chucholina, era un personaje que yo hacía. Entonces íbamos a participar a cuánto vale el show con MC, que era el personaje que hacía con Parini. ¿Qué pasa, Carolina? Esta parte es horrible, es cuando me decían. Yo no te detengo nada, pero... Yo allí... Yo allí... Yo allí... Yo allí... Yo allí... ¿Ah, hiciste esa... Esa es la despedida? ¿Eso es de verdad? ¿Hizo todo eso? Ah, sí. Me da pena. Me llegó a dar penas. Es que te juro, yo de hecho me prohibí ver estos videos, ¿por qué? Porque me da mucha pena cuando los veas. Sí, qué amoroso, yo pensé que iba... Un aplauso, un aplauso. Yo pensé que iba a ser una pega en Italia, no sé, no. No era cuando no venía para acá. Lo que pasa es que la Chuchulina siempre... Siempre quiso ser actriz. Y justo hicimos esto para la despedida cuando ella se venía al Canal 13. Y ahí te viniste para acá. Sí. Y la despedida fue súper triste y de personaje. Qué buena, buena. Conserva, no te había visto ese. Ah, pero me quedó con pena así, hasta con suspiro. Sí, vos, me da pena, no lo vemos. Claudio, Gonzalo. No, 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 no me quedó. Gracias por ver el video.